Buenos días, transmitiendo nosotros desde la carretera estatal tramo Chalchihuites Súchil, con el gusto de saludarlos hoy en este viernes cuatro, saludando a toda la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, Santiago Ramos, ahí estamos, recuerde que mi número de WhatsApp es el cuatro treinta y tres ciento tres treinta y seis treinta, nosotros venimos a ver cómo va la la construcción del cuarto de Fenaíto, estamos a punto de llegar nosotros a Súchil, Durango, hoy me acompaña en esta mañana, mire nada más quien viene al volante, Ave María Purísima, aquí viene Toretto, buenos días Toretto. Buenos días a todos, a todos por allá y a todos por acá. O sea, ¿cómo? Por allá y por acá. Por allá y por acá y por todos lados. Ya dijo Toretto, buenos días, tengo acá también traigo a la Fer, a Gigi, ¿cómo están? ¿Dónde estás Fer? No te veo. Acá estoy. ¿Cómo está, mija? Bien. ¿Listas? Sí. Eso. Vamos a visitar a las niñas, porque pues ya las extrañábamos ya, que les llevamos algunos juguetitos. Juguetitos y vamos a verlas. Y vamos a verlas, a ver cómo están. Y el cuarto de fin. Eso me da de saludarlos, a todos y cada uno de ustedes. Compartan nuestra página, compartan nuestro canal de YouTube, síganos a través de nuestro canal de YouTube, Santiago Ramos, ahí estamos. Jefe Diego, buenos días al jefe Diego, ya nos está sintonizando. A Ignacio Rojano, a García P. Guz, aquí les llovió anoche. Verónica Ruelas dice, hola, buenos días. Chago Toretto, aquí traigo de Toretto a Elizabeth Montelongo. Bueno, ¿dónde es? Ay, mija, ¿cómo dónde es Ternurita? Ay, chiquita bebé. Chiquita bebé. Aquí estamos llegando a Xuchil. Vamos a ver cómo va la construcción del cuarto de Fernandito, de Fenaíto. Hablábamos con el, ya te pasaste por las que sepa. Así son las mujeres. Y de, nada, pretextos. Es que allá está una laguna y luego de por si no traemos llantas y luego me van a echar la culpa a mí y me las van a querer cobrar, oiga, no. No, no, no traemos llantas. Sí traemos. Más que las del cuerpo. Ah, ya empezamos. Échale Toretto, échale, mija. Ya nada más. Norma Ortega, Arturo Rodríguez, nosotros ya estamos llegando. Oiga, estamos más lentos que una méndiga tortuga embarazada. Aquí anda la gente trabajando. Estamos llegando. Aquí, párate, mi Toretto. Aquí mero. Aquí mero. Aquí mero. ¿Para qué? Ajá, ajá con la que baraja. Bueno, véngase, paisanos. Véngase, lo invito. Hay que bajar. Vámonos, vénganse, tranquilos. Vénganse, paisanos. Vénganse, sí, ahorita yo les digo. Dice Rosy Rojero, buenos días. Yo estoy en Xuchil, Durango. Abuelito. ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Eso me da para ríe, los perros. Ahí viene Brenda. Esa Brenda, cómo es tremenda. ¿Cómo están? Ahí están los cuartos. Hola, Brenda. Bendita. No, soy Lupita. Ah, ¿tú cómo eres? Yo soy Lupita, dice. ¿Tú eres Lupita? Que no le atino a nadie, bueno. Dile, ¿qué onda? Acá están las niñas, miren. Aquí está la Fer. La Yello. Ay, esto me da para arriba. Mira, 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 mira. Aguas con la grava y con la arena. Ay, ay, mija, qué guapa. Mira, esto es lo más tierno que van a ver hoy en este día, paisas. Mira, la Fer, Lupita. Morrito, Agustín Vásquez, mijo. Vea nada más, paisas. Vea, vea esto. Ay, mire, vea esta ternurita. Esto me da para arriba. Sí, hasta me... Mira nada más, qué hermoso. Vea a mi Yello, abrazada las dos. Ay, qué bonito. Ay, Dios mío. ¿Qué opinan, paisas? ¿Qué opinan? Pero, Tere, Gus, mi murrito. Mi Verónica Zamora, qué hermoso. Créanme lo que esto me rompe el corazón. Y estamos viendo, paisanos, que ya quitaron la madera, ya se colocó el pretil, ya se colocó el pretil. Fello Cortés, qué óvulo, mi fello. Ahí va mi Toreto, ahí va mi Toreto, ahí va mi Fer y ahí va mi Yello. Mírala, ahí va mi Yello. Emanuel Ayala, ¿cómo está, mi Emanuel? Aquí ya anda la gente trabajando. Agradecemos al presidente municipal. Ya va a hacer su informe de gobierno del presidente municipal, Abel Santoyo. Ya están muestreando. Usted puede ver que ya están muestreando para los enjarres. Ya están las muestras. José Luis Hernández Pérez, Luis Montano. Bueno, saludotes. También les informo, paisanos, quien está malo, es nuestro amigo José Luis Rodríguez, el Puma. Se lo llevaron antier, delicadona, fresnillo. Elevo mis oraciones para que mi San Judas Tadeo le dé pronto su alivio. El Puma, el músico. Agustín Vázquez, qué lindas niñas. Aquí ya están las muestras, ¿eh? Ya está, vea, no se gotea. Estamos viendo que no se gotea. Qué lindas niñas. Elevo mis oraciones para que mi Pumita pronto esté bien. Buenos días, ¿qué le pasó a Chelo? No trae uñas postizas, Raquel Cortés. Mire, aquí estamos. Qué bonitas princesas, Chaco. Sí, son un amor. Y mire mi abuelo. Y acá estoy viendo. Yo primero les voy a mostrar la casa. Los cuartos de Fenaíto, aquí ya están poniendo las muestras. Allá sí se nos chorrió. Ahí vamos a hacer, a ver qué se hace. Se nos chorrió en esa parte. Pero ya están muestreando. Estos ya están para los enjarres, paisas. Ya están. Aquí están las casas de Fenaíto. Se está colocando el pretil. Mira. ¿Cómo está, abuelito? Ahí permanezca sentado, abuelito. Permanezca sentado. Sí, señor. No, no, no. Así la chocamos, del ejecito. Ya ve. Permanezca sentado, abuelito. ¿Qué está haciendo? Mire, estoy haciendo esta... Esta cochinadita. Esa cochinadita. Ya le andaba en necesidad. ¿Y ya los vendió? Ante antier. Ante antier. Buenos días, le di a Dios, señora. ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Cómo amaneció la mujer? Bien, bien, bien. Eso me da para arriba. Pues aquí estamos. Ya andan los maestros trabajando, ¿ah? Sí. ¿Y dónde está su marido, oiga? Está almorzando, pues acá. Lejando, ahí vamos. Está almorzando. ¿Y qué está almorzando? Ay, ya me ayudó. Sí, se está echando un chaco. Charrón. Ah, oílo, oíla. Pues aquí está ya la gente trabajando. Ya van a empezar a poner las ventanas también, según veo, ¿verdad? Ya van a empezar a poner las ventanas para poner los vidrios. Van a poner los vidrios. Yo pienso que pronto hay que venir a venir a... Que vengan a medir los vidrios la gente que los va a colocar. Tía Chilis, hola, buenos días. Tráigales, Michelle, y tráigales un panecito, hombre. Tráigales un panecito, acá mi abuelito. Vamos a bigotarnos un pan. Nunca debemos de llegar con las manos sueltas. Digo, solas. Está en México, Johnny. Yo estoy en Xúchil, Durango. Paisanos, mucha gente me dice, Chaguay, ¿por qué no has ido? Chaguay, ¿por qué no has ido? Pero me dicen, Chaguay, te va para que vayas. La neta, nadie. La neta. Chaguay, ¿por qué no vas con Fenadito? ¿Y qué pasa con Fenadito? ¿Y cómo va la construcción? Mis hijos, pues aquí estoy, vean. Vean todo esto. Hasta que no junta uno para la gasolina de su trabajo. A traerles un alfarrio. ¿Y dónde está, Fernandito? ¿Sigue en la sierra? Sigue en la sierra, Fenadito, Laura. Sigue, sigue. Ay, ternurita. ¿Tú te llamas cómo? Dile reina. Ah, tú eres reina. Ay, mi reina. ¿Dónde está, Fenadito? Allá, pues, no salí ahí. Ah, allá se va a hacer un rato. Sí. ¿Cuánto? Pues, no sé ahorita, pero sé allá se va a hacer un rato. Ya ve aquí cómo andaba allá. Eh. Nomás, vagando por las calles. Vagando. Se van a posar allá por las calles. O sea, allá a veces hasta llegaba a la una de la mañana. ¿Llegaba a la una de la mañana? Sí. Ándele, Ana María Rodarte, Coco Hernández. Pues, mira, paisas. Aquí le mire. Mire, a ver. Mire. Mire, su jugo. Les traemos su jugo. Les traemos su pan. Ahí de con la señora del... Con la señora, paisanos, que ustedes apoyaron. Mire. Aquí les traemos su pan. A ver. Su yo-yo. Ahí está. A ver, déselo acá a la mamá, mi toretito. Mira, mi toretito. Gracias, toretito. No puedes poner el jugo. Tráiganse los vasos. Tráiganse los vasos. Ella ya se va a bigotar su yo-yo. Mire, mírela. Írela. Vea nada más, paisas. Mire, señora. Mire, le trajimos su vasito. Ahí están sus vasos. Órale. Mire. Esta toma vive. Le trajimos su vaso también. Le echó un juguito. Órale. Ahí están, mire. Ahí está, Toretto. Gracias, Toretto. ¿Qué está haciendo, Toretto? ¿Qué está haciendo, mija? Está haciendo pesas. Está haciendo pesas. Agitando. Ay, ternurita. Ay, ternurita. Pues, así estamos, paisanos. Estoy en Súchil, Durango. Con la mamá de Fenaíto. No. Ya no. Ahí vean su, vean su pan. Le trajimos su pan. Carolina Rubio. Dilan Rubio. Saludotes. Buenos días. Bendiciones. Reina. Para todos, están las niñas. Saludotes. Reinita. Reina. Mire, vean. Le trajo mi toretto. Le trajo su vaso. Mire. Ahí, así. Mi chepe delgado, mi chepe. Aquí está, mi chepe. Gracias, sus polvorones. Estos panes son los que hace la señora Lupe. Vean, le traje. Le traje su semita. Abuelito. Mire. Para que se la bigote. Acuérdate de los viejos tiempos, abuelito. Vean nomás, chiquito, bebé. Ay. Oiga. ¿No se le antoja un piripitushi? Bueno, sí, pero nunca. Uy, ya valió. Sombrilla ahora. Chale. Ah, me maría purísima. ¿No se le antoja un marrilito así? Heladito. Chiquito. Ahí. Morenito como yo. Pantoncito. ¿Quiere una cervecita para allá traérsela? Déjame si me hace el sabor. Ay, padre santo. ¿Qué opinan, paisanos? Vamos a comprarle una cerveza a mi abuelita. A ver, paisanos. Díganme, ¿qué opinan? Buen día. Esto me da para arriba. Jorge Ramírez. Vea, paisanos. Vea. Es un ejemplo a seguir mi abuelo. Un ejemplo a seguir. Oiga, López. Hasta en Gualterio ya que fui. ¿Sí? Y ya lo vimos. Oiga, ¿cómo estaba, verdad? ¿Aquí en Gualterio lo vieron? Sí. Me fui viendo y hasta que se acabó la última cerveza. Oiga, les da envidia. ¿Cómo ven, paisanos? Le compramos cerveza. Que una cervecita a mi abuelo. Soda, Johnny. No, la soda hace mucho daño, mi Johnny. Hace daño para... No anden tomando refresco, paisanos. De ningún refresco de cola hace mucho daño para el riñón. Tómense mejor una cerveza, los hidrata, ¿eh? En serio. La cerveza lo hidrata uno. Es viernes y ahí da sed de esa... Oiga, y los viejos no salen ni a saludar. Pues, ¿qué remén? Digo, ¡que salga! Parece que le vengo a pedir fiao. Parece que viene por la... Jefe Diego, ¿cómo está? Eh... Saludos al abuelito. Aquí está. Bueno, ¿qué? Tráganle una cervecita, mi Toretto. Tráganle. Tú y yo, mambo. Me ya están lavando los trastes. ¿Qué, mija? Ahorita les va a dar su jugu, güey. Irma Beltrán, José Luis Hernández Pérez. Buenos días. Compartan. Compartan nuestro canal. ¿Qué hubo, viejón? Venga a saludar, mijo. Pues, parece que le vengo a pedir nada, compadre. Sí, mambo. Pues, venga, salúdeme. Y luego, ahí se abigota el taco. Ah, ya acabé. Ya acabó. Oiga, pues, parece que ya hasta me da vergüenza venir. No, ¿por qué? Pues, no sé. ¡Gobiérnate! Ya llegó tu yuca. Ay, viejón, ya llegó tu yuca. Ay. ¿Eh? Ahí se viene. ¿Quiere? Ahora, miren nomás. Ay, mi Toretto. Vea, Toretto. Saludos para la familia Pérez Martínez. Se me antojan, pero... Johnny Pérez, también una cerveza. A ver, dale una a mí. A ver, ahí a mi abuelo. A ver. Mucha felicidad, chavos. Tuviera más gente. No, paisanos. Nosotros lo que hacemos es pasarnos un rato ameno con la gente. Aquí la gente ya está trabajando, gracias al presidente municipal, que ya también ya le siguió con la obra. Abel Santoyo, presidente municipal aquí de Azúchila, su señor esposa. Gracias, presidente. Va a dar su informe de gobierno también, ya su primer informe de gobierno. Y aquí está la gente ya trabajando, ¿eh? Aquí está, paisano. La gente que me ha estado preguntando, Chago, ¿cómo va la obra, Chago? Vamos, bien. Ya van a empezar los enjarres. De hecho, ya están muestreando, paisanos, ya están muestreando. Una cervecita para decirle salud. Arre, arre, Lulú. Hoy cambiamos la leche por la cerveza. Arre, abuelito. Salucita. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Vámonos. Eso, ya le echó. Mira, abuelito. Pégate tú, abuelito, como becerro recién nacido. Tú como ternurita. Anda. Mira el gaznate como le gorgorea. Muchos están muriéndole. Hijo de la chica, nosotros acá empeinan la chamba y ahí el abuelo abigotando. Unas cervezas. Jorge Ramírez ya dijo, mi George. Ya dijo, papá. Vamos a abigotarnos una. Ahora es viernes. Cuando deshace, mala. Ay, deshace que. Mire, órale. Su jugo. Irlas. A bigotes de su jugo, mija. Saludos, Chaguanayana, Atlanta, Georgia. Saludotes. Vea, paisanos. Vea, nada más. Están imágenes tiernas. Morales. Ay, qué hermosa. Andas enojada. Oyes. Oyes. Andas enojada. Qué guapa. Qué guapa. Ay, mire, ahora les hizo, ahora les hizo su chiricuete, ¿verdad? Les hizo su chiricuete, ¿verdad? ¿Quién las peinó? Yo. Ah, usted. Mira, mija, si sabes peinar, entonces, ¿por qué no las peinas? ¡Gobiérnate! María Palacio dice saludos desde California. No se dejan peinar a veces hasta que no las agarren las piernas. No, 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 agárrelas. ¿Cómo que no se dejan? No, agárrelas. Díganle, apacíguate. ¡Gobiérnate! Una chela. Mira, nada más mi abuelo. Casi parece cervecerro recién nacido. Chiquito. Échale, abuelo. Abigótate tú. ¿El pan ya se lo abigotó? Sí. Ah, ya se lo abigotó. Jefe Diego. Oiga, está el calor, está la humedad, está tremenda, ¿eh? Ya me empezó a escurrir acá por atrás. A ver, María Purísima, voy a estar como las babosas, me voy a deshacer. María Tilano, ¿cómo está, María? Fuerte abrazo, mija. Guadalupe Chávez Esparza, saludcita. Era nada más. ¿Quién no tenía ganas de abigotarse un pan? ¿Quién no creció cuando llegaran a alguien a abigotarnos un pan? Lo que llevaran. ¿A poco no, paisas? Uno viene por las criaturas, ¿eh? Por las criaturas, Agustín, por las criaturas, ¿eh? Uno lo hace por las criaturas. Aquí está la cocina. Saludos desde Minnesota. Cuídense aquí. Acá dice que Xuchil Durango es un municipio limpio. Limpio en cuestión del COVID, ¿eh? Es un municipio limpio. Pues aquí está. Estoy llevando yo la imagen. Está la cocina. Ya quitaron la cimbra. Aquí está, lo está observando. ¿A poco también está haciendo calor allá en Nueva York, Angie? No, hombre. Compartan la página. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube. Síganme en mi canal de YouTube, Santiago Ramos. Ahí estamos subiendo video apartes, otros videos. Síganos ahí. Recomienden nuestro canal si le gusta lo que hacemos. Recorrer. Vamos a ir a... Está programado Jerez, paisas. Voy a ir a Jerez. Voy a bigotarme las tostadas. Voy a ver lo típico de Jerez. Voy a... Quiero estar en Rodeo Durango. A ver qué dicen los de Jerez Zacatecas. ¿Qué dicen los de Jerez? Voy a agarrar toda la ranchería. Saludos allá a mis amigos que son de las rancherías antes de llegar a Jerez. Saludos. ¿Cómo están? Ah, ahí están saludando a Angie y don José. María Rivera. Saludos a María Rivera. Gobiérnate. Te voy a charlar muy, mija. A Carla Mojica. Saludos a todos. Gracias por hacer esto. Que Dios les bendiga. No, paisas. También ustedes pueden hacer ayudar esta página. Recuerden que esta página, paisanos, camina con lo que ustedes aportan. Lo que ustedes apoyan es con lo que caminamos. Así es que yo les digo dónde quiero estar. Voy a estar ahora para el 18 de septiembre. Voy a estar allá por Sinaloa. Voy a andar allá por Culiacán. Todo eso. Vamos ya, vamos a expandernos, pero no lo podemos hacer sin la ayuda de ustedes. Ustedes saben, ustedes, paisanos, nos marcan la pauta. ¿Dónde quieren que estemos? Luli Sánchez. Van a ir a Jerez. Sí, vamos a ir a Jerez. Así es que de la gente que desea aportar, los jerezanos, paisanos, 433-103-3630. Quien quiera aportar para ir nosotros a Jerez, háganlo. Recuerden que esta página se mueve con lo que ustedes aportan. Porque para nosotros sí se nos pone, se nos complica. Pues la neta no tenemos. Saludos a la gente de Súchil. A toda la gente, a la raza de Súchil, de Vicente Guerrero, de Gualterio, de Chalchihuites, de Jiménez. Dicen, no hago Whatsapp, saludos. Mi Whatsapp, 433-103-3630. Que vaya a Durango, chago. Órale, yo voy a Durango, voy a donde me manden, paisas. Pero coopérense para ir, o sea, 433-103-3630. Chago, disculpa, te puse, chavo, no se preocupen, no se preocupen ustedes. De todos modos entiendo. Chavo, tripón, panzón, barrigón, todo eso. Ustedes no se agüiten, no se preocupen. El asunto está que servimos de algo para que ustedes se desestresen. Así es que, pues vamos a recorrer todo. Ya veo, ahorita estamos recorriendo, hombre, de Dios Durango. Quiero ir a Tuitán el día domingo. Mañana, sábado, posiblemente, nos están contratando. Vamos a estar en un mitote, en un guasamote, en un pedo, en un argüende. Donde le van a pedir a una morra que sea su novia. ¿Dónde ahorita? ¡Irala esta importona! ¡Ah, chago! No, me está platicando. ¡Ah! Mañana va a haber pedorrio, va a haber julgorio. Saludos, ahí en Forbortejas. Así es que ustedes saben, Dinora Flores, saludotes. Y ahí están los cuartos. Ya están listas las ventanas. Ya están la casa de Fenaíto. Dice, saludos, chago, de la familia Martínez. Puro DJ Rojo. DJ Rojo Martínez, saludotes. Póngamele, DJ Rojo, que se escuche bonito. Puras mezcladoras. Así es que, pues aquí sigue mi abuelito, mire. Ahí está la casa, ya está la casa, ya va avanzando. Ya va avanzando. Mire, paisa, muchos ya quisieran, así como están los tecoruchos. Ya quisieran. Vea usted cuánta gente. Gente, la verdad, más pobre acá quedó. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Que ya se me olvidó. Mija, es tiempo. Y les voy a decir a los dos juntos. Es tiempo que se me alivianen. Que se me activen. Estoy recorriendo y viendo gente que está más pobre que ustedes. Y son más agradecidos que ustedes. Salen y nos reciben, al menos nos reciben bien. Y mi hijo, y no te ando gritando que salgas a saludarme. Porque parece que te vengo, me estás haciendo un favor tú a mí. Y los paisanos ya están, ya están reparando, ya están reparando los paisanos. Así es que, necesito que se activen. Porque en tu vida hubieras hecho estos cuartos. Ándele, mijo. Está bien que no hable, pero actívese. Actívese, papá. Porque ya llegó tu yujajá. Así es que, la gente está pidiendo que mantengan toda el área limpia. La gente no está pidiendo más de lo que no es, mi rey. ¿Eh? O, tú ves, ya no nos paramos con el otro señor. No, pues ya no está ahí. ¿Dónde está? No, ya se fue, no viste, el niño que ya se fue para Guadalajara. ¿Ya se fue? ¿Qué hubo, paisanos? Pero ahora se fue en troca. Pues sí. ¿A poco? ¿Qué hubo, paisanos? Ya se fue, ¿eh? ¿Qué les dije? Ya se fue, don Este Betancur. ¿Qué les dije? Ya se fue de nuevo para Guadalajara. Pero ahora se fue en troca. Dios me lo ayude y me lo bendiga, ¿verdad? Así es que ustedes también, mija. Les digo, estoy visitando gente que está súper más fregada que ustedes. La neta, estamos recorriendo ya los ranchos de sombrerete. Pobreza extrema. Pobreza extrema. Y hasta incluso ya me la están haciendo de tos. Oye, Chago. ¿Qué andas haciendo en su chilvato? ¿Qué andas haciendo? Ya párale a tu pedo, ya me dijeron. Y con justa razón, a la mejor, ¿eh? Pero a la mejor ellos no son los que ponen, tampoco los sombrerete. Pero sí les digo, mija, actívense. Mantenga limpio. Vengo y me ando partiendo la madre por aquí. Me ando tropezando hasta con no sé qué. Así es que de la manera más atenta, humildemente les pido. Póngase las pilas, mija. Usted está sana. Tiene dos ojos, dos manos, dos oídos, su nariz. Respira bien, ¿eh, da? Y habla bien, ¿eh, da? Y camina bien. Imagínese trajeros a los mendigos espolones que yo traigo, mija. Valoren al menos eso. ¿En serio? Usted también, mi rey. ¿Verdad? ¿Sí tiene fuerza, esa? Ándele. ¿Qué le falta, dígame? ¿Qué le falta? Ya nada es como antes, mijo. Ya nada es como antes, ¿eh? Así es que ya saben, ¿eh? En serio, mire. Ahí están las ventanas. Ya hay gente que me dice, Ochago, en cuanto esté las ventanas, vamos a ir a medir nosotros mismos. Y ellos mismos van a ponerle los vidrios. ¿Usted cree que alguien lo hiciera? ¿Por qué? Agradecerle al presidente municipal también. Hay que ser agradecidos en la vida. ¿Eh? Mi respeto es para el presidente municipal que ha tenido una gran disponibilidad. No, mi respeto, la neta. Es muy humanitario el viejón. Muy humanitario. Y eso, no se dan macetas, papá. No se dan macetas. Así es que ya saben, ¿eh? Ya los paisanos ya están desesperados. Y me traen la meritita, me están dando manta jolina. Y ay, y el que recibe los cabronazos soy yo, mijo. Por andar de abierto. Así es que, de la manera más atenta. ¿Cómo ven? ¿Si podemos o no podemos? ¿Sí? Si no, ya saben. Llegó su yuja. Lucio Esparza. Así es que, pues hablando, pues ¿para qué le damos tanto rodeo, viejón? Pues vamos, hay que echarle ganas. Jaboncito, tienen agua. Ya les trajimos en méndigo tripón este barrilote para que lo llenen. Que no tenían, ya tienen. Ahí está. ¿Eh? Susi Martínez. Pues hay disculpen, paisas. Hay disculpen. Yo digo nomás lo que ustedes me dijeron que le dijera. Más no puedo porque el chaco se descarrila como un méndigo vagón. Y ya saben. ¿Sí o no, abuelito? Sí, pues sí. Dígales, dígales. Sí, mire, ya me ha vencido, apenas me maromeo una. Ya se la maromeo, chiquito. Tómale, papá. Que va bien los de allá. Que va bien. Bueno, digo que me estuvieron viendo en Guadalquero. En Guadalquero, dicen, miren el viejito, mire. Oiga, ya se pegó hasta que se acabó. Oiga. Y los amigos, dicen, si no, si nos tuvimos guachando. ¿Verdad que le dicen? ¿Verdad que se alivian? ¿Verdad que sí le dicen? Sí. Es por su bien, hombre. Van a vivir un techo seguro. ¿Verdad que sí? Porque sí, mire, hasta usted, su papá trabajaría más a gusto. No. Compadezcanse de él, cómo hace hasta lo imposible por caminar y todo. La neta, ¿verdad? Le echa ganas a la vida a mi abuelito. No, sí, es bien luchista. Mira, hasta se está. Ahora sí tiene cigarros, abuelito. Ahora sí. Ahora sí, chúpale, papá. No, Gustavo. No, yo no chupo. No, yo no chupo. Oiga, el otro día me dijo uno de Gualterio. Dijo, oiga, dijo, ¿pa' qué chupa tanto? Dijo, mire. Dijo, yo a mí, mi padre Dios, me dio mis narijitas para resollar. No me las dio patronera. Oiga, ¿qué pasa si me salió a la patronera? Oiga, me vaciló. Lo vaciló. Pues así está, paisas. Pues mire, yo les paso como está, ustedes díganme. Si la regué, ofrezco una disculpa. Pero vea, veste la habitación, paisas. La verdad, no podemos... Ya ver, ayer que estuvimos con doña la señora aquí de Felipe Ángel en la estancia. Doña Pascualita. No, hombre, bien limpio, todo. Vea, bien limpio tenía todo, hijo de su madre. Y ya señora mayor, ¿eh? Y tenía bien limpio. Un corralote tremendo, bien limpiecito. Así es. Eh, paisanos, pues me están diciendo. Vea, me lo estoy sabiendo aquí de parte de... No. Don Reinaldo, ¿verdad? Que ya se fue don Manuel Betancur. Se fue. ¿Cuándo se iría? No, pues el que nos platicó es el que anda aquí de la bañita. Doña Polita. Ah, doña Polita se llama, vea yo. Ya se fue don Manuel, se regresó a Guadalajara, vea. Pero ya se fue en troca. Compartan, paisas, compartan, compartan. Estoy en Súchil, Durango. Saludos a toda la raza de Súchil. Yo le digo mayitas. ¿Qué quiere? ¿Quién quiere? Pon unas papas. A ver. No, tengan. Vayan. Trae unas. Eso, allá les van a dar unas papas, mis hijas. Órale. Unas papas para las niñas. Pues ellas tienen la ilusión, paisas. De abigotar unas papitas. Algo. Así. Así es, paisas. Pilar Prieto. Sí. Saludos a la chica fitness. Ya llegó. Ya llegó la chica fitness. Mire. Ya. Ya muestrearon. Ahí está la mezclera. Ahorita se están abigotándose un alfarre. Están desayunando los albañiles. Miren. Esto se la abigotan la otra semana, eh. La otra semana yo pienso que le dan matarilirilerón. Aquí está. Compartan nuestra página, nuestro canal de YouTube. Les digo, voy a ir a Jerez. La gente de Jerez, ¿cómo ven ustedes, paisas? ¿Quieren apoyar? Esta página camina con lo que ustedes aportan. Quiero estar en Puebla también, Angie. A toda la gente de Puebla. Quiero estar en Puebla también, se los digo. Voy a estar recorriendo casi Durango. Voy a estar en la Bufa, en Zacatecas. Quiero vencer el méndigo miedo que me tiemblan las méndigas corvas de Tildío. Y Fenaito, mi Juliano Aguilar Ramón, mi hijo. Acabas de llegar, papá. ¿Dónde estabas? Te limpiaste bien el trasero. Mira. Vea ahí, mi hijo. Fenaito sigue en la sierra, ¿verdad, mi hija? Andaba mal Fenaito, ¿verdad? Ya llegaba muy tarde. ¿Quién otra? ¿Llegaba 11, 12 de la noche? 11, 12 de la noche. Y dicen, no decía dónde andaba, me están diciendo. No, yo le lo digo. Ah, mi Juliano. Ah, no está Fenaito, mi hijo. Los mandaron a la sierra. Nos dicen que andaba malón, andaba malón. Se pone a... A ver su moño. Ahí era el moñote. ¡Eso! Ya le... La recompensa porque las peinó, ¿eh? Ahí está su recompensa. Ya ve, porque las peinó. Miren qué bonita se ve. Ay, mi hija, tu chiricuete. Qué bonito. ¿Cuándo voy a Puebla? Pues, paisas. Gente de Puebla. Cuando se copere, mi hijo. Angie. Voy a Puebla. A Jalisco también. Esmeralda Arroyo. Voy llegando. Qué bueno, mi hermana. Qué bueno que llegó. Bienvenida. Llegó con Dios usted. Y mientras, mire mi abuelito. Vea usted nada más, mi ternurita. Ay, abuelito. Disfrute el momento, abuelito. Disfrútelo. Sí, no, no, pues. Es lo que nosotros queremos. A lo mejor mucha gente nos... Sí, sí. Sí, sí. Nos critica. Pero nosotros lo que queremos es que usted se la pase a gusto al menos un rato. No, no, pues. Es lo que nosotros queremos. Yo se los pago ya. Son los paisanos. No, les digo, mire. Vinieron hasta de Sombrerete a ver, a ver qué tan borracho estaba. ¿A poco sí? Ay, mendiga, gente importona. A joder. Mira, nada más los de Sombrerete vinieron. Qué re cabrones andan haciendo acá. Los ancianos y los pensaban los verlos y ya, bueno. No, mira, mira. ¡Ah! ¡Ajá! Que no me conoce. ¡Ah, men! ¡Anden, mula! Les hubiera dicho, abuelito. No conoce a Joel. ¿Don Joel qué, oiga? Joel, todos los medios de qué. Vamos a andar toda la república, mi Tobías. Pero vamos a agarrar por pasos, mijo. Por pasos. Por pasos. ¿Caldera? Sí, Joel. ¿Cómo no? A su esposa... Se llama a su esposa Margarita, ¿no? Aquí. Ándale aquí. Chóbole. Aquí llegó en el... Y tiene un hermano que se llama David. Chóbole. Se llama Nena. Ah, la esposa se llama Nena, ¿da? Dice, esperábamos allá, logratito. No, no. La mamá de ellos se llamaba Doña Margarita. Era mi comadre. ¿Y eran de Jiménez del Triúl? Sí, señor. Chóbole. Ay, no más pa' qué, vea, cómo es este viejón. Eh, no, no. Saludos, mi Manuel Roca Helguera. Chego, pero si vas a Puebla, ya no te van a regresar, ¿eh? Porque allí que me... No, mija, gobiérnese que me van a hacer nombre. Ya a violar tanto, ya párele, ya. Che, Coco, no ya me tiene tranquilo. Ah, ahí tiene otro hijo, el que le decían el matón. Ubaldo. Chóbole. Se juntó con Don Antonio. Que en gloria estén, eran los dos, ¿eh? Que en gloria estén, Doña Margarita. Una mujer muy... No, mi respeto es para Doña Margarita, ¿eh? Mi respeto. Una mujer que yo aprecié bastante. Es más, mire. Le dejó, oiga, a su marido por... Porque Don Antonio andaba allá en las minas, ¿verdad? Eh. Buscándome tal. Oiga, y se ayudó a Don Antonio. Y se dejó a mi compadre Rafael, oiga. Oiga. Pues todavía vivo. Dijo, no, digo. Se vino con Don Antonio. Oiga, con esas rolas para andar moviendo, bailando en chinguetado. Oiga, nomás esas bolrolas para andar en chinguetado, baila, baila y uno. Ah. Puras de cartoncito de cerveza. Véngase, mija. Ah, oiga, oiga. No, yo le digo que me acuerdo muy bien de Doña Margarita. Ella vivió a un lado donde vivíamos nosotros, cuando estábamos de a tiro en la chilla nosotros. De a tiro en la chilla. No, nosotros estábamos súper mega jodidos. Mire, la gente no me lo va a creer. ¿Se ha visto usted, se ha visto las madres de alacrán? Sí. ¿Cómo cargan los alacranes en el lomo? Sí. Así dormíamos nosotros con mi madre, parecíamos marranos. Oh. Se lo juro por bien, Dios. Ah, qué verdad. Me acuerdo también, y Dios le dé la gloria a Doña Margarita. Cuando se mató mi hermano, el mayor que yo, en un accidente, que pidió raite a mi hermano. Y se accidentaron en la tarde o noche. Doña Margarita vivía a un lado y con nosotros. Fue la persona que le dio, que mi madre corrió con ella a decirle que mi hermano estaba muerto. Porque le dijeron, oiga, su hijo se accidentó y está muerto. Anda, imagínese, para una madre que le digan, su hijo se accidentó y está muerto. No, pobre de mi madre. No, llegó Doña Margarita. No, no se le despegó en ningún momento a mi madre. No, por eso, por eso los conozco. No, 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 por eso. No, hombre. Toro Domínguez. Saludos, te salen a Arizona. Era mi comadre, oiga. Luis Jasoteyes. Saludos, mi rey. Saludos a la gente de Corrales. Michui Martínez. Un fuerte abrazo hasta Dallas, Texas. Bendiciones para todos ustedes. Pues aquí estamos. Vea qué bonitas son las anécdotas, paisanos. Como ustedes cuando uno se avienta y se pone pedo. Y se cuenta uno las anécdotas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Cuando íbamos al río y que nos íbamos con Jovita. A ver la que estaba lavando. Puras anécdotas así. ¿Verdad? Y es bonito recordar, ¿sí o no? No, 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 pues, señor. Ándele. Oiga, y uno greñudillo, oiga, que era bravo de a montón. Yo resculcaba a todos los que metían en el bote. ¿De hijo de doña Margarita? No, era de estos de... Y allí era de la pila, de por allí, oiga. No, eso llegaba, oiga. Llegaban y metían un bolachito allí. Y allí andan haciéndole averías allí. Sí, ya sé quién, oiga. ¿Verdad que lo mocharon? Le mocharon un pie. Y andaba en muletas. El... Ay, no me acuerdo ahorita de momento de él. ¿De aquí o no? De ese, Ticho. ¿Ticho, no? Pero volaba el méndigo con las muletas por la cárcel. ¿Cómo estaba el tot a las paredes? No, hombre, caminaba, parecía araña. Mirate cómo se hace uno diestro. Saludos para los Saucedo, desde Houston, Rigo Saucedo. Bueno, paisanos. Ticho, mi toro. Y hasta el toro se acordó, el Ticho. Ticho, el flaquillo, con el pelo largo, largo, ¿verdad? De allá del barrio de la Jasso. Chobole. Oiga, yo estaba allá cuando se toparon todos, oiga. Se toparon los de acá, todos los cholos, de acá de La Blanca. ¡Ey! Y luego, los cholos, todos los... Virginia Zamora, saludote, mi reina. Y luego me dijo, me dijo el señor de la caseta, dijo. ¡Venganle, señor, venganle! Oiga, y metiéndome para adentro, oiga, los dos que nomás volaban greñas y era... ¡Qué feo! ¡Y que agarraron! ¡Ave, María Purísima! Como unos doce, para doce. Imagínate, lo bueno que estaban parejos, ¿ah? Sí, todos parejos. Sí, eso es. Bueno, paisanos, yo sigo en Xuchil, Durango. Para la gente que me preguntaba, Chago, ¿no has ido a la casa de Fenaíto? Ya estamos, ya están trabajando en los enjarres. Aquí está Toretto. Se les trajo panecito, un juguito. A mi abuelito, unas cervecitas. Arriba, el río San Antonio. Arriba, Jesús Camacho. Hola, Chago. Rebeca Solís López. Hola a todos ustedes, paisanos. Aquí estamos. Sí, mi Julia Ramírez, Ramírez, mi hija, sí vive aquí. Sí, claro que vive aquí, nomás que lo mandaron para la sierra. A enseñarlo a trabajar. Le habla. Mande. Estaba llore y llore. Dile por qué. ¿Por qué estaba llore y llore? Dile por qué llorabas. Dile. Dile por qué llorabas. Que allá. Que quiere que me la lleve ya. Sí. Le digo que mañana o la semana que entra, porque ahorita yo quisiera llevármelas, pero allá, ¿cómo estamos en sombrerete? No, a mí ven haciendo un puño. No, en la pandemia. Ah, sí, mi hija, no, 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 cuide usted. No, ¿para qué? ¿Verdad? Hacerle un bien le va a hacer un mal. Es que ahorita yo quisiera sacarlas allá que conocieran, que conocieran sombrerete, pero ahorita la pandemia. No, ahorita paisanos, crítica la situación que estamos viviendo en sombrerete, es crítica, eh, sombrerete, estamos en semáforo rojo, nos está cargando chihuanéis. ¿Qué va, viejones? ¿Cómo andan? Bien. Me tenían con el pendiente. ¿Por qué? Pues no sé, así soy de preocupón yo. No, no. Ahí andan, ahí andan, íralos, íralos, íralos. ¿Qué dice el señor presidente? ¿No lo han visto? No, no lo han visto. Ahí me lo saludan mucho, eh. No, sí. Oiga, que ya se fue este señor. Don Manuel. Yo creo que ya, pero creo que nomás fue de paseo, a visitar a la mamá. Ah, fue de paseo. Sí, a visitar a la mamá. Ándele. Juan de la Rosa, ya te vi, ya te vi, Juan de la Rosa. ¿Para cuándo más o menos se abigotan todo esto? Ustedes son muy mulas, son muy rápidos. No, pues no sabemos qué tantos. ¿Cuántos? ¿Por la otra semana? Pues si venimos, sí, es que tenemos muchos trabajos. No sabemos si nos manden. No, dijo el señor presidente que sí, aquí te... Sí, a lo mejor unas dos semanas. Con todo, ¿verdad? Sí, pues, con el que me te bajó, sí. Pero la verdad es que ahí se planea y no salen los planes. No, sí. Sí. Ya es un compromiso del señor presidente. ¿Cuándo es un informe, el señor presidente? No sé, ¿tú saben? Ya lo hizo, ¿no? Ya fue. Ah, ya fue. Bueno, paisanos, aquí está. Ya anda la gente trabajando, gracias a Dios. Van a ponerse las ventanas. Ya cuando estén las ventanas, pues vamos a venir para... Una paisana ya va a mandar para que vengan a medir los vidrios. Y los vengan a poner también. Pues yo con qué, mijo. Pues ni moque con mocos, yo. No, pues no. Bueno, los van a mandar poner... Ahí está Toretto. Ahí abriéndole la cerveza al abuelo, miren. ¡Gobiérnate, Chago! Y pon... Mira, mira, mira a Florencio Carrillo, mijo. Ya déjame, ya déjame. Pues aquí seguimos. Esto es Xuchil Durango, Alejandra Díaz. Soyla Sánchez. ¿Cómo está, mi Xuela? Pues ojalá y de hoy en... Ya le dijimos a la señora, ojalá. La próxima que vengamos nos tenga bien limpio todo. Ella debe levantarse a diario, limpiar y barrer bien toda su área, ¿verdad? Porque si no, pues ella misma está retirando, nos está haciendo que ya no vengamos. Francisco Carlos, no, mi Francisco Carlos, no, mijo. Se fue con una hermana de ella. ¿Sí? ¿Se fue con una hermana suya? Sí, con mi mamá. ¿Con su mamá suya? Sí. Se fue con su mamá de ella. ¿A qué parte de la sierra, oiga? Allá por la Ameca. Allá por la Ameca. A las Amecas. Desde Ramos Avispe, Coahuila. Sí, señor Francisco Hernández. No, no tienen para cuándo, mi Angie. No tienen para cuándo. No tienen. Pero se lo llevaron porque andaba mal, morro. Andaba mal, eh. Andaba mal. Estos son cucharazos, no peinaderas. Órale. Ya nomás, aquí está la gente trabajando. Para quien me estaba preguntando, déjáganse para abajo porque nos van a aventar un chisguete y no vayamos a salir mal. No vayamos a salir con nuestro domingo 7. Miren, ahí están muestreando. Ahí está muestreando el viejón. Ahí está. Gracias, presidente municipal. Unabel Santoyo, gracias. Aquí está. Yo le llevo la imagen, Norma Ortega. Norma Ortega, como que no creo. Bueno, mija, pues cada quien, yo tampoco les voy a decir que lo crean. No, cada quien cree lo que quiera creer, eh. Cada quien cree lo que quiera creer, eso sí. Ay, sí, cómo cambiarlos yo, la verdad. Mija, pues si le digo, compartan, no comparten. No comparten. En serio. Así. Oiga, paisanos, yo siempre les he dicho, miren, paisanos, compartan la página. Luego me dicen, Chago, ve, ve y haz esto. Chago, la verdad. Y no me meto a los Facebook. Y ninguna vez han compartido. Le digo, ¿cómo te atreves, pues, a pedir que yo vaya y te haga esto? O aquello. O que te ayude con algo. Mija, si tú no tienes ni el, mi hija o mi hijo, no tienes ni el, ni un minuto, menos 10 segundos. Para que compartas la página o nuestro canal de YouTube. Yo por eso también me hago el loco. Si ustedes se hacen el loco, yo también me sé hacer, créanmelo, eh. Así es que, yo les digo y les hablo, claro, para no darnos asentidos. Porque ya ve que, ah, te pisé, florecita. Te pisé, florecita. Eso. Así es que, para que, no darnos asentidos, paisanos. Y corran la voz, eh. Corran la voz. Luego me están, Chago, ve y hazme esto. Chago, y hazme aquello. Y ahí va, Chago, de abierto como las mendigas granadas. Y me meto a sus Facebook a ver que si están compartiendo. Y nada, paisas. Nada. Nada. Entonces, yo también, porque tengo que hacer lo que ustedes me dicen. Si yo, no es mucho. Yo tengo acá que hacer movimientos. Y ustedes nada más apachurralo en Mendy, güey. Compartir. Y ya. Y no lo hacen. Así es que, yo también ya me hago el loco. Gobierna, Tirma. También tú, mi hija. Si no, ya digo, tú, chujacay. Y aquí está. Para los que me preguntaban y me decían, Chago, ve. Y luego, mire, paisas. Si algo tengo, a mí me gusta decir las cosas claras. Chago, ve. ¿Por qué no has ido? Chago, ve. ¿Por qué no has ido? ¿Cómo va? Primeramente, yo agradezco, paisanos, que ustedes cooperaron para esto. Pero también todo esto moverme a mí me ocasiona y me genera gastos. Dinero que luego no tengo. Es la verdad. Pero dicen, Chago, te vamos a mandar para que vayas. No, la neta, no. Pero eso sí me traen a madre. ¿Cómo anda, viejón? Mira, ya te llevas el oído colorado, viejón, de tanto hablar por cel. Mira la chinga. Y le llegó ese mensaje ameno que dicen, chiquito, bebé. ¿Cómo estás, papá? Así es que, gobierna, te chago. Ay, sí. Y es viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, Dios mío. Ay, anda sensible, florecito, florecito. María Natividad Verdugo. Síganme en mi canal de YouTube también. Créanme, los paisanos, que ahí valoren ustedes cómo ven. Aquí están lo que ustedes humildemente aportaron. Yo le digo adiós, Señor. Bendícelos. Cuídalos. Ilumínalos en su camino. Líbranos de esta enfermedad. En serio, que nos está separando de nuestra gente. Anteriormente teníamos la oportunidad de velarlos. Hoy ya ni eso. Y créanme lo que da. Mucha tristeza. Sombrerete está pasando ahorita por momentos críticos. Críticos, sombrerete. Son 207 casos positivos. Ayer salieron 8 más. Personas fallecidas. Gran, está crítica la situación ahorita en sombrerete. Yo trato de cuidarme lo más que puedo. Y ya ves, se llevaron a mi pumita malo. No sé de qué, oiga. La verdad no sé de qué. Se lo llevaron a Fresnillo malo. Le dio un dolor de repente. Fíjese. Le cambió una gran persona. Un dolor de repente, oiga. Que se le clavó acá en su costado. Según me dijeron. Y se le llevaron a Fresnillo malo. Pero me dicen que ya está un poquito mejor, eh. El pumita es José Luis Rodríguez el músico. Eso. Silvia Salazar Rosas. Millola, ¿cómo está Millola? Fuerte abrazo, mi hija. Salúdeme mucho a su madre. Dígale que luego paso a visitarla. Que luego paso. Y acá está la gente batiendo. Este mojóncito de mezcla. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Ahí va. Ahí vamos. Se da para acabar. Ya estamos mezcleando, viejón. Sí, vamos a hacer otro bulto para que le echen ganas los maestros. Eso me da para arriba, ché. Eso. Rocio Aguilar, fuerte abrazo. Estoy en Súchil, Durango. Ellos viven aquí entrando a Durango. ¿Cómo ven lo que ustedes? ¿Cómo ven, viejones? Ustedes que trabajan acá para la presidencia. ¿Cómo ven esto que se está haciendo? No, pues excelente. Muy bien. ¿Quién no quisiera este trabajo para uno? ¿Verdad que sí? Sí. La neta que hay muchos que andan trabajando en la presidencia, que no viven ni tienen estos cuartitos, así como están haciendo estos. No. De un momento a otro así, de un momento a otro así, les cambió la suerte. Después de ser las personas que eran más señalados, porque así era, no podemos ocultarlo, ahora son los que están más en el ojo del huracán. ¿Quién es el presidente municipal? No, el hermano. Ahí viene el encargado de la obra. Chago, dice. Tani Hernández, Chago, él es mi tío. ¿Quién es Tani Hernández? Él es mi tío. ¿Quién es su tío, mi Tani Hernández? Creo a ti. Bájate, mi oficial. Bájate, Omar. Bájate, viejón. Eso, chingado. Ahí viene. Ahí está la soda, así de... No podemos ponerle candado, don Bonifacio. Nicandro Flores, saludos. Chago, ya te miré. En el Panteón de Feliz... Ah, sí, ahí estuve ayer. Ahí es donde se acaba todo. En el Panteón Municipal. En el Campo Santo. Blanca Martínez. Buenos días, Chago. Saludotes, Mayela Sánchez. Tani Hernández. El de la Troca Roja es mi tío. ¿De la Troca Roja? ¿Cuál? Tani Hernández. ¿Quién es, viejón? Tani Hernández. ¿Eh? No, quién sabe. Pues sí, que tú eres su tío. ¿Cómo está, viejón? La mejor, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gobiérnate! ¿Cómo vamos aquí con la obra, viejón? No, pues sí. ¿Qué ha dicho el señor presidente? Pues el señor... ¿Cuáles indicaciones tiene? De darle, de acabar. De acabar, ¿verdad? Sí, de acabar. Ahí nos lo saluda mucho. De parte de todos los paisanos, díganle que le agradecen todo esto que se está haciendo también en conjunto. El día de ayer, el día de ayer apenas comenzamos. Ajá. Pero, pues son las indicaciones de que ya le entráramos el otro día, pues, fue por lo de de la marquesina, de todo eso. Está toda la madera, pero ya le dimos tiempo para que para que quedara bien. Ok. Ya se quitó la madera y ahorita las indicaciones que traemos, pues, son de darle. Ya... De pegarle, de determinar ya este compromiso. De determinar, sí. Ahí está. Él es el hermano del señor presidente municipal señor Abel Santoyo Paisas. Y él es quien está al frente y cuidando que se hagan las cosas bien. ¿Verdad, mi amor? Aquí andamos todos los días. Oiga, le digo que aquí ellos, este, que traigan clavos, que necesitamos clavos, que necesitamos alambre, que necesitamos. Digo que ellos no, no están batallando por nada de eso. Y así va a ser todos los días. Son las indicaciones que tenemos de acabar y de darle bien. Está trabajando bien sus hermanos. No es porque sea un carnal. Está trabajando bien, la neta. Estamos viendo las obras que se están haciendo allá para el lado de la sierra. Se están arreglando los caminos. O sea, las clínicas, la escuela, todo es, los baños que se están haciendo y a la gente más jodida porque hay mucha. ¿Verdad? Mucha necesidad. La verdad, aquí en Sushi hay muchas necesidades. Sí. Muchas necesidades. Por ahí le voy a presentar a un señor a ver si le echa la mano. ¿Cuándo me dicen? Háblele a la niña. Háblele a la niña, oiga. Así es, a la niña. A las niñas. A las niñas. Vengan. ¿Qué les parece? Pues aquí está, paisas. Vea. Pues se ve, paisas, donde hay humanidad. Porque luego hay muchos que tenemos o tienen profesión, la madre, pero les falta algo. Algo que no se da en maceta. Sensibilidad y humanidad. Mire, aquí les trae su huevo kinder. Órale. Órale, mi reina. Ahí está, Irene. Eso. Es que sabes que ellos me recibieron hace rato con una flor. ¿Cómo? ¿Qué son? ¿Cuánta tu hermanita? Ahora es un huevo kinder. ¿Cuánta tu hermanita? ¿Mandé? ¿Qué? Fíjense, paisas, no saben lo que es. Chocolate. No, no, no. No lo ha pasado. A ver, a ver, Fer. Ayúdales, mija. Diles cómo. Viene una niña por ahí. A ver, ayúdales, mija. No saben, paisas. Vean nada más. No saben lo que es. No saben lo que es. Es que es para otra niña. Ahí está. No saben qué es. Vean. Y acá mi ferro les está enseñando. Es chocolate, mamita. Mira. No, traje tres nada más. Es que le digo que no la miré. Le digo que nada más que la otra hace rato que llegué. Mire, ya ven. No saben lo que es un huevo kinder, ¿verdad? No saben, paisas. Vean nada más. Mira. Vuelve. Chinga. Tanta joya. Ahí está otro, mamita. Para tu hermana. Órale. Mire, ve a Omar. Dice que lo recibieron con una flor, ¿verdad? Lo recibieron con una flor. ¿Qué decían, te vi? Con la neta, sí. ¿No hay nombre? No, no hay nombre. No, le digo que siempre que vengo aquí con ellas corren y lo abrazan a uno. Y no, no, no. Aparte de que anda uno trabajando aquí también. Le digo que la señora llega y me dice, oiga, cuando acaben aquí usted venga, visítenos. A ver qué. Ándele, pues. No, muchísimas gracias. Ándele, Dios me lo bendiga. Vean, aquí está mi fercita. Vean, paisas. No saben lo que es un huevo kinder. Y no saben, mire. Y aquí está mi fercita. Mire. Vea estas imágenes tiernas. Así es, mi Rosita. Por eso le digo, paisanos, apoyen. Apoyen estas páginas, créanme lo que... Bueno, siempre, hasta caí gordo, la neta. Yo hasta ya... ¿Qué, mija? ¿Qué es? ¿Qué le salió? Una sirenita. Una sirenita, vea. Con su diadema. Con su diadema. No sabían lo que es un... ¿Cómo se llaman esas peinaderas, mija? ¿Qué? Esa peinadera, ¿qué? Es el huevo kinder. Ah, es un huevo kinder. Vean nada más. Es un huevo kinder. Ellas no sabían qué era, morderle. Véanse nada más. Nada más aquí, paisanos. Así, para que vean... Lo que nos deja. La lectura que nos da. Que no saben lo que era. Ni yo tampoco sabía. ¿Eh? ¿Qué les parece? Bueno, pues, ahí está. Ahí está, paisa. Yo les llevo la imagen. Se está trabajando. Ya lo vieron ustedes. También ya... Hay quien ya nos dijo, Chago. Yo voy a mandar... Para que les pongan sus vidrios. Y voy a mandar quien se los ponga. Para que no andes tú... No te vas a cortar. Estás re bruto. Le dije. Ah, si ya se quiere llevar. Ándele, pues. Ándele, mija. Ándele. ¿Ya se quiere llevar? Pues, ándele. Van a venir a ponerle sus vidrios. A tomar medidas. Ellos mismos, sí. Porque yo, pues... Yo voy a salir con mi batea de baba. Ya ve cómo soy de bruto. Y en caliente. Cuando estén las puertas... Ventanas puestas. Va a venir gente especial. Especializada. A ponerle los vidrios. Vámonos. Para que ya no se me preocupen por los vidrios. Ya está. ¿Quién va a venir a ponerlos? Y a cortarlos. Y todas estas... Peinaderas que se hacen. Agustín Vázquez. Ahí está. Y ahí andan trabajando. ¿Qué opinan, paisanos? Compartan. Compartan nuestras transmisiones. Están metiendo los cables de la luz. Todo para que esté... En buen estado. Bueno, paisanos. Acá... ¿Qué está haciendo mi Toretto? Y mi abuelito. Llámenos en las abigotas, abuelito. ¡Eso! Martín Lozano. No, luego sí caigo gordo, la neta. Yo sí agarro la onda, ¿eh? No se crea. Y según el estado de ánimo que estén luego. Porque muchos no están con su cara... Amanecen con... Que están peleados con la vida. Que están peleados con ellos mismos. Y están poniendo cada peinadera que me da risa. Es más, cuando me mientan mi madre, en uno de los comentarios, la neta sabe que... Yo me muero de la risa. Le digo, gracias. Porque primeramente... Se dan el tiempo de mirar las idioteces que hago y que digo. Y créanme lo que eso no se le da a cualquiera. Y que me la miente, pues... Yo disfruto. ¡Qué bárbaros! No, digo... Fíjate, se dan el tiempo. Se dan el tiempo de verme. Quiero decir que qué... Pues que es la forma... Mire, paisados. Cuando me mientan mi madre, en los comentarios, es la forma de decirme, Chago, te amo. Y no tienes la fuerza para decirle luego... Así bien, pero... Por mentándome la Chago, te amo, chiquito. Tripón. Aunque sean hombres, ¿eh? Por lo irregular son hombres. Y mujeres también. Pero se me da. Y así como se le da a mi abuelito a hacer los canastos. Mire. Que eso no a cualquiera se le da. ¿Qué, abuelito? ¿Ya se acabó su chupirul? Ya mero. Ya mero. Se le calientan. Se le calientan, viejón. Échale. No le vaya a meter torcido el carrizo, ¿eh? Gaby Maldonado. Mami. Oiga, ¿de veras? Ya ve. Luego salgo hasta Manfloro. Andando de Manflorón. Ay, Dios mío. Ya cuando vi que era Manflorón, dije, ay, Chago, ahora sí te pasaste, mendigo. Te pasaste, Chago, de Manflorón. Me imaginé caminando así, así con los brazos abiertos, así, oiga, con las chichis así salidas, así como pecho en pelo. No, así me figure. ¿Qué está haciendo? Es que dice que le mandaron las tareas, pero que no le entiende a la de Lupita, a la de Brenda, que le explique cómo va, pero sí, pues, se lo voy a dejar para que la niña lo escriba, porque sí es tan medio complicado y la señora no le entiende nada, porque no sabe. Ajá. Que le está haciendo difícil sus tareas con la niña. Pues sí, sí, pues si no, así yo tampoco sé, pues menos voy a saber enseñar, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, al ojo del buen cubero, ¿qué es eso? Ojo, a ver, ay, ese es un ranarrima, espérate, al ojo del buen cubero, un macho dando. A ojo del buen cubero. Ay, en la madre, ¿cómo es chiste esa madre? A ojo del buen cubero, ¿qué es? Ojo del buen cubero, eso me, a ver, paisas, no sean así, ojo del buen cubero, espérate, 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 no me digas. ¿Qué significa esa expresión? Ah, pues, eso se mira a ojo del buen cubero, o sea que se mira bien, perfilito, derechito, mija. Sí. Por eso se dice, hey, eso se mira a ojo del buen cubero, o sea, cuando uno le dicen, estás bien buey, pues es que estás bien bruto. Eso. Así. Eso va a poner, no, eso viene. Ah, no, no, le voy a poner que estás buey, no, nos reprueban. A ojo del buen cubero. A ojo del buen cubero, que está uno bien, que está uno bien, tú ponle ahí, y ahí ponele a la mesa, I am sorry. Y ya llegó su yujajay. Y dile, ya llegó su yujajay, chiquita. Y si es maestro chiquito. Y qué otra forma de llamarle al dinero. Money. Money. Cacharpa. Cacharpita. Cacharpa. Este, billuyu. Billuyus. Ey. Síguele, síguele, ya me interesé, síguele, síguele, síguele. Otra forma de llamarle al enojón y al perro. Al perro guaguau. No, chucho, ¿no? Chucho. Solo vino. ¿Y al enojón? Pinche amargado. Ah, no. Ah, no, amargado. Eso no lo podemos hacer. Amargado. Peleado con la vida. Échale, échale, échale. Ya me emocioné. Échale, mi toretito. Échale, échale. ¿Qué significa la expresión? No me cuadra. No me cae. No me cuadra. No estoy a gusto. Estoy incómoda. Incómoda. Traigo yujajay almorranas acá en el este, del este. Es la neta. Es la neta. Es la neta. Está bien. Está, es, es, es la neta, es cierto. Es perfecto. Ah, está uno afirmando que es cierto. No. Ey. Firula, ay, sí es cierto. Eso, paisanos. Vamos bien, vamos bien. Si hasta me dan ganas de llevarme este librito, está bien interesante. No, síguele, 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 síguele. Ya los paisanos también se interesaron. Perro canino, ahí está. Así se le llama también al perro canino. Rodilla, rodilla. Rodilla, ¿qué? Otra forma de llamarle a la rodilla. Rodilla. ¡Zancarrón! No. No. Esa sí no sé. Rodilla, otra forma de... La verdad, help, ayuda. Otra forma de llamarle a la rodilla. ¡Hincado! No. No. Rodilla. Rodilla. ¿Qué será? Por la rodilla. No, es otra forma de llamarle a la rodilla. Perro de dos tortas. No, Alex, ya te pasaste. Estamos con la rodilla, mijo. No me gusta, Isabel. ¿Quién no le gusta, mija? ¿Cómo ves? O sea, otra forma de llamarle a la rodilla. Por rodilla. Rodillita. 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 Help. ¿Qué es help? ¿Pie de pata? Pie de pata. Ah, pues sí. El Sancho. No, la... ¡Ah, sí! Ya llegó a tu rodilla. Sí, es cierto. O sea, si uno tiene otra... Ya llegó... Ahí va tu rodilla. Mujes. Help. ¡Órale! Ya ven, estamos aprendiendo todos. Dorilla. ¿Cuál Dorilla, mijo? Juanis Ramos. Ah, ya te vi, Juanis. Ya te vi. Ya nada es como antes, ¿eh? Ya nada es como antes. Ya nada es como antes. Amigo. Socia también se le puede decir, ¿eh? Socia. Socia. Ahí va tu socia. Y que le den la... Y luego la señora que dicen... Socia, tú ching... ¿En qué óvulo? Y te cambia de estación, te pellizca. ¿A quién no pellizcaron? Échale, 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 échale. Ya me emocioné. Amigo. Amigo. ¿Cuál es la forma de llamarle? Al amigo. ¿Quimosabi? No. ¿Camarada? 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 ¿Hermano? Hermano. Hermano, tú ponle total. Que al cabo no nos cobran por eso. Ay. ¿Y a la rodilla cómo? Díganme. La otra. Porque no puedo. La otra rodilla. A la gorra, pues cachucha, ¿verdad? Gorra, cachucha. Gorra. Carnal también, carnalito. Carnal. Ah, carnal. Corva. O también se llama la... No, mija, la corva va atrás. No es lo mismo atrás te huele que huele atrás te... El Sancho es la rodilla. Y la verdad me queda viendo como... No manches, tío. No manches, tío. ¿Vieron cómo dijimos? Cacharpa. No. Money. Money. Billuyu. Money. Eh. Money. Híjole. Las vamos a hacer bellas mientras que... Mira. Ellas como sufren. Mira cómo están con la peinadera que les salió en el huevo kinders. Rótula. Niño, pues escuincle. Niño, escuincle. Chamaco. Chamaco. Chamuco. Y al güero. Ay, güero, pipilisco. Al güerito. Pipilisco. Güero. Pipilisco. ¿Cómo le llamarías a un güerito? Desabrido. Desabrido. Eh. Cara de panocha. No. No. Ay. Ay, ya hasta estoy sudando. ¿Quién? Ellos, los de adentro. Los de adentro también se les llama. Lépes. Eres un lépero. Eres una lépera. Juanis. ¿Cuál ya? Ya acabamos. El güero palma. Hijo de la mamá. A la rodilla yo así la dejé, la verdad. No, no, no. Póngale la otra. Así nomás la otra o el otro. Póngale, pues total. ¿Cómo le llamaría a la rodilla? La otra. La rodilla. ¿Cómo le llamaría así? Y luego nos va a contestar la maestra. No me interesa. Y le vamos a ir, pues, a nosotros, sí. ¿Güero? Blanco. Ay, no. No, mi patia te saliste, mija. ¿Al güerito? Pipilisco, hombre. ¿Cómo se le llama al güero? Lo contrario de güero es negro. Menona. ¿Eh? Menona. Menona. Puede ser, puede ser, puede ser. Güerejo. Güerejo, güerejo, güerejo. Sí, güerejo. Ay, hijo de la madre. Dejen, voy a, llámeme, 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 estoy aprendiendo bien el examen. Échale. A la rodilla se le llama rótula también. Sí, mi Angie, ¿cómo ve? Todo eso le dejan a los niños, mijo. La mamá no sabe leer, está como yo. La neta. Y vea. No, está de la pena. Es lo que le digo. Vea la clase que hay. A los que tienen computadoras y a los que no tienen, vea. ¿A lo que dijo? Vea, mande. Maestro, al ojo del buen cubero, ¿qué dijo? Va derecho la flecha. A ojo del buen cubero. Es que está bien. Ay, no, 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 no. Se mira luego a ojo del buen cubero. De lo contrario, allá en términos de barrio le dicen a uno, se mira a ojo del buen cubero, no seas mafle. Ay, güero trumba. Ay, mi pati amador también, ¿tú cómo eres? ¿Sabe el mata? Güerejo. Güero pistojo, dice Josefina Cabrena. Güero desabrido. Ay, mi Berta García, también usted, mija. Dios, pura respuesta, nos estamos aventando. Pura respuesta a Chirindonga. Sandrita Mercado, ¿cómo está? Próximamente, ¿o qué? Aproximadamente. Ah, a ojo del buen cubero dice que, dice Sandrita, que aproximadamente. Aproximadamente. Usted póngale, total. Pelos de elote, sí. Sandrita, le voy a hacer caso, pero si la reprueba, pues ahí vamos todos. No, no, pues mejor vámonos para Estados Unidos. Ah, chis. No. Ay, Trump, dice Sol Vargas. Ay, mija, mire, y es que nos estamos cotorreando, mire, mija, todos los exámenes. Es la verdad, mire. Es la verdad. Es la verdad. Vea a los que no tienen, vea, paisas. Por eso sacaron que en línea, en línea, qué madre, pues aquí no hay, no hay, no hay internet. Y son dos libros. Y son, para acabar la de peinar si estaba jorobada, por la que se atraviesa. Y es que aquí lo malo que la mamá, pues, no sabe. No sabe leer. Está como lloviznando. Y para entender, está como mi toretito. No, yo sí entiendo, pero pues yo entiendo. Entonces, ¿por qué se hace, mija? Yo entiendo, pero le pongo otra forma y no, no. Ya está, ya está una amargada. No les haga la tarea. Y, a ver, y, ¿qué te perjudica si se las hacemos? No, no, no la estoy haciendo, se la estoy haciendo acá. Estamos ilustrando. La mamá les puede explicar. Ella le va a explicar y ya ella va. Ay, pero está amargosa que... Ay, mija, no... Ay, asco. Ay. Ella anotaba aquí, pero ella tiene que... Ay, verdad que sí. Te digo que no puede ser una bien. ¿Por qué no falta la que comió limón? Ya llegó tu toronja. Ándale. Ándale, para que adelgaces. Ay, buenas tardes. No cuadra, no me convence. No me cuadra, no me cae, no me cae, no me cae. No me convence. No me convence, no me cae. ¿Usted se las va a explicar? Dice Elisa García. Dice, no, acá está peor la pichita. Oiga, vea. A lo que hemos llegado y a lo que hemos caído. Les va a sonar chusco, pero es la neta. Hoy las madres de familia son los maestros. Los padres de familia son los que andan los conserjes. Vea, la neta. Vea lo que hemos llegado. La mamá, la maestra, el papá en el conserje, el que anda trapeando, el que anda lavando los baños y así en viceversa. No me cuadra, no funciona como debería de funcionar. Ahí te habla. Te habla, Sandrita. No me cuadra, no funciona como debería de funcionar. No me convence, no. Eso. A ojo de buen cubero, engancha. ¿No te se cae el que me dio la pichita? Mi hija es Amalia Castañeda. Ay, mija, ya me volvieron un camote ustedes. ¿Ve a la placa? Vean, ustedes que están llorando porque no les compran los videojuegos de muchos dineros. Que traen tenis de las mejores marcas y se les raspan y ya los avientan, los arruinan, los arrumban. Vean, véanse en este chisgo. Sí, ya salió la Malinche. Yo ya me merezco mi certificado. Sí, mi Lizeth, ¿verdad que sí? Sí, en serio. Véanse. ¿Qué es eso, mija, que te regalaron? ¿Qué te trajo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, mamita? ¿Qué es esto, corazón? ¿Qué es? ¿Es una sirena? ¿Es una sirena? Ay, qué coquetos tus aretillos. ¿A ti qué te salió, mamita? Un pescado. Ay, un pescado, corazón. Eso. Sandrita Mercado, no creas, Chago. ¿Qué dice mi Sandrita? No todo es necesario, pero también le sufrimos porque todo es en inglés. Ande, mija, yo traigo un inglés y marrón, perrón, mija. ¿Eh? ¿Eh? Chintaca la camacuta. Ay, nomás pa' que vean. Ahí la llevo, ahí la llevo. Johnny Pérez, ¡ay, guau! Es la pura verdad. Dice, miren, paisas, en serio. Y luego decimos, le vamos a dar lo que yo nunca tuve y estamos haciendo un gran mal, la neta. Y yo le voy a mis hijos lo que yo nunca tuve porque yo sufrí todo. No, le estamos haciendo un contrario mal. Estamos haciendo hijos huevones ya tenidos. Que no le van a aportar nada a la sociedad. ¿Eh? Mira, te digo, mira nomás. Oye, nomás, ya te vi, ya te vi. Ya te vi cómo andabas bailando con la regla. Ya te vi cómo andabas bailando con la regla, viejón. Habla muchos idiomas, Chago. Ande, mija, yo soy bilingüe. Chintaca la camacuta. Mire, báilale, báilale, viejón. Póngale. No voy a pisar mendigo clavo, yo también lo voy a poner. Almorraniento. Con espolones y pisando clavos. Ya lo grabó bailando. Ya, pásenmelo. Pásenmelo. Saludos a Toretto y Yolanda Salazar. Ande. Oiga nomás. Ay, acuérdense de esas canciones cuando andaban que nomás les volaba la leva. Tienen buena música. Bueno, paisanos, yo con el gusto de haberlos saludado. Yo ya me voy, me retiro. Vámonos porque ahorita voy hasta Zainalto, si Dios me presta la vida. Chago y Zen, ya podemos ir a Londres. Ya, salgan a recreo. Ya, paisas, ya, maestras. Dejen a sus hijos que salgan a recreo. Ya, que se vayan a bigotar unos frijolitos, un taco de frijolitos así con sopita de fideos. Ya, una tortita de huevo. Ándele, ándele. Ya, salgan a recreo. Ya, mi abuelito, ya se abigotó las cervezas. Abuelito, ya me voy. Espero se la haya pasado un ratito a gusto. ¿Sí? No, no, déjense venir, oiga. Mande. A veces dije, ¿cuándo? ¿Sí nos extraña, abuelito? ¿Sí? ¿Sí nos extraña? Sí, cómo no. Dice que Isa se queda llorando. ¿Eh? Que Isa se queda llorando. Sí, por favor. Ándele, pues ámonos, mi toreto. Señora, ya nos vamos. Usted ya tiene su tarea. Es mantener limpia toda el área, ¿eh? Ella va a ser la maestra y usted va a ser la que hace el aseo. ¿Sale? Ándele, pues. Vámonos, toreto. Se me anda. Ande, para andar de unas meñadotas. Así por todo el patio, en el corral, en acá en el rancho, con esos bailes. Unos chotis, hijo, de unas polconas. A la mejor, ya tenemos la más culpable. Mande. A la mejor, ya que reino, ya tengo con más. Oiga nomás, abuelo. Oiga. Oiga esas canciones. Oiga. Oiga. Para andar hecho en la madre. Que nomás le hacían la falda así para uno y para otro. Para que se les fresqueara el asunto. No. ¿Verdad que sí? Dice Fabiola Lagunas. Primero Dios, nos vemos en su sombréete. Chago, Dios lo bendiga y cuídese muy en su camino. Gracias, paisanos. Bueno. Íralos, íralos, íralos. Andan alegres los viejones. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Es viernes de dormir en cama ajena. Paisanos, recuerden mi WhatsApp. 433-103-3630. Caminamos con los que ustedes aportan. Toretto. Vámonos. Vámonos. Yo quiero una canasta del abuelo. Pati Zapata Zapata, mija. Pues con dinero baila el perro y sin dinero uno baila como perro. Así es que ya sabe. Ándele pues, abuelito. ¿Cuándo vienes? Pues pronto. No sé, yo no digo cuándo vengo. Oye, los calentos, mire, terminan. Lorena Sandoval, gracias. Gracias por sus bendiciones. Compartan, paisanos. Angie Morán. Gracias, Angie. Dios le bendiga también a usted, Angie. Dios me la bendiga hoy y siempre. Qué guapo el señor. ¿Cuál, Olga, estupida, en Alvarado? ¿Cuál, Olga? ¿Cuál está guapo, Olga? A ver, déjese los paso a todos. A ver. ¿Cuál está guapo, Olguita? ¿Cuál? ¿Cuál está guapo, Olga? La madre del viento no vino, ahora. Mira qué chisquetes. ¿Cuál está guapo, Olguita? ¿Cuál le gusta, mija? Telma Aguilar. Yo le compré un... Eso, mi Telma, eso me da para arriba. Gracias. El de grande, Olga. El de grande, ¿qué, mija? El de grande, ¿cuál? Ahí los tiene. Él o aquel. ¿Cuál? El señor grande, él. Vámonos, Toleto. Ya nos vamos. Pásensela bonito. Ahí está, paisanos. Ya están trabajando, ¿eh? Gracias, señor presidente municipal. Gracias. Mi Chepe Delgado es a toda la gente de Calera, de Fresnillo, de Durango. Gracias a la gente que me sigue allá en Chiapas. A la gente que me sigue en Brasil, en España. Allá en Costa Rica. A la gente que me sigue en Venezuela, en Chile, en Argentina. A todos los... A la gente allá en Cancún. Gracias. Gracias. Todo Estados Unidos, en Dallas, en Nueva York, en Nueva Jersey, en las Carolinas. En Colorado, en Dalton, en Minnesota, en Chicago, en Nueva York, en todos esos lados. Y vean mis llantos, paisanos. Sigo dándolas de amolar, sigo las dándolas de amolar con mis llantas. Pero bueno, ya Dios proverá. Dios proverá para las llantas del Chagumóvil. Por todos los caminos que recorremos, creamos que necesitamos transitar seguros. Pues nosotros ya nos fuimos, vámonos. Está... Ay, Dios mío. Esta gente de Chimolera no buena, Toretto. ¡Toretto, estás de Chimolera! Agustín Vázquez en California. En Texas, en Fort Board. A Martín Estacería. Allá la gente de Martín Estacería, doña Manuela, patrocinador oficial de esta página. Estamos allá en Fort Board, Toretto, sobre la Lancaster. Ahí está, mire. ¿Para dónde te llevo, hija? ¿Sí? En Hollister, California, en Oklahoma. ¿Para tus colores, eh? Ahí está, mire, mire, en Cantareta. Ahí. ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? Sí, mija. Luego venimos, mija, que te lleven, eh. Vámonos. Mira, ven. No, ya. Se va llorando. Ya se va llorando. Mira, una mochila que te lleve. ¿Ya no la...? ¿A una mochila dónde está? Dásela, dásela. Mira, la fercita. Ya se fue llorando. En Pensilvania, en Valparaíso. En... En el gato, gato. Saludos. Ahí está llorando ya las niñas. ¿Cómo llevarnos? No, en Nueva... Allá en Tulsa, Oklahoma. Saludos a... ¿Qué vamos? Hasta en California. Pobrecita, sí, países. Vámonos. Vámonos, Toretto. Mira, mi Gigi se vino porque le calan los zapatos. ¿Qué? Ya no aguantaban los zapatos. Ya no aguantaban. Le calaron. ¿Qué pasó? Le dolen sus pies. No aguantaba los zapatos. Ay, mija, es que tú estás como al fin mujer. Ahí andan comprando los mendigos zapatos chiquitos. Por eso se les engarrotan los mendigos dedos. Las uñas se les entierran. Ahí, pero ahí van caminando los mendigos bailes de fanfarronas de arguanderas. ¿Qué pasó con tus zapatos, chiquita? ¿Qué pasó a mí y yo? ¿Te apretaron? ¿Ya no los aguantaste? No. Le quedaron mal. Le quedaron mal, mire. Le apretaron. Ay, mujeres, al fin mujer. Ahí van a los bailes y ahí van cargando las sandalias en la bolsa. ¿Ahí te gustó, mija? Sí. ¿Sí te gustó? Ay, ya estás contenta. Ándele, pues. Vámonos. Dale, torreto. Vámonos. Vámonos. Fierro. Vámonos. Ya nos fuimos. Adiós, mija. Adiós. Adiós. Buenas tardes, paisa. Adiós. Adiós. Ahí está. Saludos desde Dallas, Texas. Qué hermosa niña. Paisanos, buenas tardes. Compartan. Esto es lo que hacemos. Gracias a todos ustedes. Dios los bendiga. Voy a Vicente Guerrero. Y de ahí me voy hasta ver dónde me alcanza la leva. Arriba la banda, machos.